DAME FUERZAS DAME FUERZAS Señor para empezar lo que desde hace tiempo he querido comenzar para continuar haciendo lo que ya he empezado para terminar lo que he dejado postergado quita de mí esta frustración de querer hacer algo y no poder hacerlo de dar el primer paso y quedarme detenida en la primera distracción que encuentro de ver como otros avanzan y yo me he quedado atrás lléname de ánimo nuevamente para poder llegar hasta el final para seguir avanzando sin desmayar para alentar a otros a que no detengan su caminar líbrame de las cadenas del conformismo que me ha dejado estancada que me tiene tan cómoda viendo el mundo como avanza que busca excusas para todo con tal de no salir de la zona de confort ayúdame Señor porque sola no puedo porque ya he intentado tantos métodos y nada me ha resultado porque me he dado cuenta que sin ti nada podré hacer y cuando sienta como las fuerzas se renuevan me dará ánimo para avanzar me sacará de la zona de confort y quitará de mí toda frustración en el nombre de Jesús permíteme ver desde ya todo lo que para glorificar tu nombre voy a alcanzar Amén Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice así Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes firmes y estables Nueva versión internacional Amén Amén